Confirman una doble ejecución. Dos personas fueron ejecutadas a tiros este domingo en la carretera a Aguililla, en la comunidad de El Charapo. Una de las víctimas ya fue identificada por sus familiares, informó la Subprocuraduría de Justicia. Los cuerpos fueron localizados a la altura del kilómetro 7 de la carretera a Patsingán-Aguililla. Durante las indagatorias realizadas por la Unidad Especializada en Escenas del Crimen, uno de los ejecutados fue identificado como Leonel Zeta, de 40 años. Mientras que el otro permanece en calidad de desconocido, los cuerpos de ambos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Patsingán, donde se les realizará la necropsia de ley. Las autoridades abrieron la carpeta de investigación correspondiente a este doble homicidio.